Hola a todas y todos. Este 19 de diciembre es un día muy importante porque este país se lo juega todo. Entre una noche y el regreso, una noche autoritaria que va a retrotraer los avances populares y la posibilidad de construir un país distinto. Y eso es muy importante en educación porque el programa de Gabriel Boric contempla como primer punto ir resolviendo muchos de los errores y las irracionalidades del mercado educativo. Entre otras cosas, condonar todas las deudas estudiantiles de los instrumentos Fondo Solidario Corfo y el más polémico, el CAE. Esta medida es fundamental para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado y en la educación. Desarrollar, reformular, reconstruir sistemas de educación pública tanto a nivel escolar como superior, articulados con las necesidades del desarrollo del país y las necesidades del país. Va a ser una marcha lenta la reconstrucción de la educación pública, pero es posible y es necesaria. Reconstruyéndola como un espacio gratuito, como un espacio abierto a la participación democrática de las comunidades. Y finalmente terminar con unas evaluaciones que de calidad de la educación francamente poco sirven, como son el CINSE y evaluaciones de esas características que más bien han transformado a la educación en algo puramente instrumental y repetitivo y no de aprendizaje sustancial. Les pido que se informen sobre los temas que están en el programa educacional de Gabriel Boric y que este 19 optemos por la vida. Les pido que se informen sobre los temas que están en el programa educacional de Gabriel Boric y que está en el programa educacional de Gabriel Boric y que está en el programa educacional de Gabriel Boric.